Hola soy Nitro. Hoy hablaremos del por qué un auto se frena de repente. Los sistemas de frenos en los autos presentan en ocasiones deficiencias que permiten que una, varias o todas las ruedas se frenen poco a poco hasta el punto en que a pesar de la aceleración el movimiento del auto se vea imposibilitado, en ocasiones después de darle unos 20 minutos las ruedas bloqueadas terminan por liberarse permitiendo de nuevo transitar durante cierto periodo de tiempo o distancia. Esto no quiere decir que cuando se liberan las ruedas la falla haya desaparecido. Este síntoma es más común de lo que parece, las personas empiezan a conducir su auto y al poco tiempo perciben olor a frenos calientes, poca potencia o incluso en casos donde se exige al motor para continuar, perdida de presión en el pedal del freno debido a las altas temperaturas alcanzadas tanto en discos como en tambores de freno, al apagar el auto y darle unos 20 minutos de descanso se dan cuenta que ya el auto rueda libremente lo que permite al conductor reanudar o terminar el trayecto. La mayoría de estos casos tienen como raíz del problema un inexistente juego libre del pedal de freno, gran parte de marcas de autos presentan una recomendación de hasta un centímetro de juego libre en el pedal, esto nos asegura que a la hora de quitar el pie del pedal el pin que empuja al embolo dentro de la bomba principal de frenos quedara en su posición de reposo permitiendo que toda la presión dentro del sistema sea liberada. ¿Qué pasa si no existe juego libre en el pedal? El juego libre es esa distancia al iniciar la carrera del pedal en que no existe o no se percibe ninguna presión, como es un recorrido muy pequeño, cerca de 10 milímetros, la mayoría de conductores no lo notan, pero es un hecho que ahí está. Si el juego libre no existe la posibilidad que la presión de frenos se mantenga dentro del circuito es muy alta permitiendo que después de usar en repetidas ocasiones el sistema exista una acumulación de presión, de esta forma poco a poco se calientan los frenos, se expande por el calor la masa de las pastillas o zapatas de freno aumentado, más la presión en el circuito hasta el punto en que el vehículo ya no camina más. Una vez que dejamos el auto por más de 30 minutos las masas en pastillas y zapatas se enfrían, y la acumulación de presión se reduce poco a poco en el circuito de frenos, de esta forma las ruedas se liberan quedando libre el auto para moverse de nuevo, pero con la condición de volverse a frenar en el momento en que en repetidas ocasiones presionemos el pedal. Si notas que alguna de tus ruedas se está frenando debes hacer lo siguiente. Verificar el juego libre, para hacerlo solo debes presionar el pedal del freno con los dedos de la mano, no debe existir ninguna presión por al menos 5 o 10 milímetros, Si la presión existe desde un inicio y se presenta de forma constante el bloqueo de las ruedas y el sobrecalentamiento de los frenos se deberá ajustar el pedal, por lo general el ajuste se genera o aplica en el pin que conecta el pedal con el reforzador de freno o bomba principal, estos pines son roscados y permiten acortar o alargar la distancia en que se inicia el contacto con el émbolo de la bomba desde que se presiona el pedal. Otras opciones para que una rueda se quede bloqueada. Como describimos antes la razón número 1 será la inexistencia del juego libre en el pedal, sin embargo también podemos encontrar algunas otras razones por las cuales una rueda o dos tiendan a quedarse bloqueadas. Válvulas dosificadoras de presión. En estos casos los componentes internos de la válvula se arruinan debido a la corrosión y degradación del líquido de frenos, manteniendo la presión de frenado sobre una rueda a pesar de que existe juego libre en el pedal y una liberación de la presión en la bomba principal, de igual forma en muchas ocasiones después de algún tiempo sin presionar el pedal la rueda queda liberada. Mangueras de freno flexibles. Otro caso menos común pero que igual puede llegar a presentarse es una deformación interna de la manguera flexible que conecta la tubería metálica que proviene de la bomba principal con la rueda, en estos casos la deformación de la manguera obstruye el espacio por donde fluye el líquido, cuando se presiona el pedal de freno el líquido es forzado a pasar por la deformación interna, pero cuando se quita la presión del pedal un remanente de presión no tiene la capacidad de liberarse debido a la obstrucción, es decir, el líquido fluye de la bomba principal en dirección a la rueda, pero después al quitar el pie del pedal parte del fluido, queda atrapado en la deformación interna de la manguera flexible de freno. Algo que también puede ocasionar que se frenen las ruedas, puede ser por contaminación en el sistema de frenos, esto puede ocurrir por ponerle un líquido diferente al sistema de frenos. En ocasiones esto puede ser algo serio, porque se deberá cambiar todo el sistema de frenos. Para arreglar la falla, por último se debe comprobar los calipers del sistema de frenos ya que por el uso tienden a arruinarse y quedarse pegados. Espero que la información aclare tus dudas, te invito a que me regales un like, compartas y te suscribas. Yo Nitro le mando saludos a Stefan Flores, Wendy Bonilla, Reyes Valdivia, Siervo Mauricio, y Estela Resendis. Nos vemos en el siguiente vídeo.